Eso no importa, Dios hace lo imposible, debajo de sus sombras de fecundarse. ¿Dónde estoy, niña, si me llevo una respuesta? Padre más, soy la escala del Señor, fíjate en mí según como me dice Adiós Morenalita, adiós Morenalita, y en ese instante el Espíritu Divino Cumpió a María en su íntima oración, por su respuesta nació nuestra esperanza Ya que en su mismo vientre Jesucristo se encarnó Gracias por ver el video